El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró el día de hoy que las fuerzas rusas no abandonan los intentos de apoderarse por completo de la ciudad de Vazmut, infringiendo numerosos ataques en todas las áreas de la ciudad con un apoyo masivo de artillería y aviones, principalmente en las áreas de Orekobo-Vasilevka, Ivanovskoye y Grigorovka. Las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania están bajo fuego en más de 15 asentamientos cerca de la línea de contacto. Entre ellos se encuentran Vasyukovka, Selesnyavskoye, Novomarkovo, Vazmut, Chasoviar, Retechino y Aleksandro Sultino. Los analistas militares ucranianos continúan publicando informes de los sectores más calientes del frente en Artemovsk, Vazmut. En la parte sur, se está luchando en las intersecciones de las calles Tchaikovsky-Korsansky y Yubileinaya-Tchaikovsky. Se registra bombardeo masivo en el área de Sobachevka. Fuertes combates en las afueras del suroeste de la ciudad, donde la PMS Wagner está tratando de empujar a través de la defensa de Kromovo, mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de contraatacar en algunas áreas. En el área de Cuadratí, por la noche hubo batallas muy duras, donde los Wagner usaron aviones para romper la línea de defensa. En la ruta O-506 la situación no ha cambiado. El grupo Wagner ingresó a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la carretera por la noche, pero durante el contraataque las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron a las posiciones anteriores. En la parte norte de Vazmuta hay intensas batallas posicionales, donde la PMS Wagner continúa su ofensiva activa por la noche. En el cinturón forestal al sureste de Bogdanovka, aquí se registraron avances para los rusos. Los combates continúan en el área de la planta SOM. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de organizar contraataques por segundo día. Según informó el día de hoy, Han Gagin, asesor del jefe interino de la República Popular de Danetsk, las unidades rusas tomaron el control de alrededor del 80% del territorio de Artemovsk, Vazmut. Al aire del canal de televisión Rousia 24, Gagin dijo que si hablamos de Artemovsk, las fuerzas rusas ahora controlan alrededor del 85% de la ciudad. Gagin también dijo que los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron organizar una contraofensiva e ingresar a la ciudad desde Chasoviar. Sus planes fueron frustrados, pero un grupo muy grande de tropas se reunió en este asentamiento, enfatizó el asesor del jefe interino de Danetsk. En Artemovsk, según él, hay unos 10.000 militares ucranianos. Hoy, el jefe interino de Danetsk, Denis Pusigin, dijo que los combatientes del grupo Wagner pudieron establecerse en el territorio de la empresa Bostomas, ubicada en la parte norte de la planta de procesamiento de metales no ferrosos Artemovsky, a Song. Según él, los escuadrones de asalto continúan avanzando hacia el centro de la ciudad, mientras eliminan a las fuerzas ucranianas en las direcciones norte y sur. El día de hoy también, los funcionarios del Pentágono le dijeron al New York Times que Estados Unidos, al observar lo que estaba sucediendo en Mahmoud, advirtió a Kiev que no desperdiciara municiones en un momento clave, debido a que las existencias de armas ya se han agotado entre los aliados de Kiev. Las fuentes del periódico también señalan las grandes pérdidas de las fuerzas armadas de Ucrania. Los comandantes, dicen, tienen que elegir entre enviar unidades a Vazmut o prepararlas para la ofensiva venidera.